Voy a tomarme mis tragos Quiero brindar por mi suerte Ahora que soy un raspacho A mi me sobra el billete Yo no quise este destino A veces a uno le toca Si ahora muy feliz yo vivo Se lo agradezco a la coca Al ver tanta corrupción En este país tan rico Aproveché la ocasión Y también hice lo mío Ahora yo soy un raspacho Y lo digo a mucho honor Si antes vivía pelado Hoy la traigo es por montón ¡Raspachos! ¡Vamos pa'lante! ¡Johan Rodríguez! Si tomo tragos es delfino Como lo hace un buen raspacho Con mujeres y amigos Yo me la paso gozando Que viva la cocaína Y también la marihuana Lo mejor que hay en la vida Que me da muy buena lana Al ver tanta corrupción En este país tan rico Aproveché la ocasión Aproveché la ocasión Y también hice lo mío Ahora yo soy un raspacho Ahora yo soy un raspacho Y lo digo a mucho honor Si antes vivía pelado Hoy la traigo es por montón Al ver tanta corrupción En este país tan rico En este país tan rico Aproveché la ocasión Y también hice lo mío Ahora yo soy un raspacho Y lo digo a mucho honor Si antes vivía pelado Hoy la traigo es por montón